Bueno chicas y chicos, más bien chicas, porque este vídeo lo vais a ver más las chicas, la realidad. Ya por fin, por fin, por fin os traigo el room tour de esta habitación que es mi cuarto de vestidor, de grabación, donde vamos a estar vosotras conmigo hablando, donde nos vamos a maquillar, donde nos vamos a vestir, donde vamos a hacer muchas cosas. Así que ya sin matilación os enseño mi vestidor. Por fin ya os lo traigo. Me falta la lámpara, pero ahora os cuento un poquito más. Así que si no te quieres perder todo el room tour de la habitación, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os tengo que decir es que estoy yo sola grabándome a mí misma, entonces, pues no sé, como a veces no me veréis a mí y os explicaré bien las cositas, que no sé cómo lo voy a grabar bien, bien, pero os voy a intentar enseñar todo, todo lo mejor posible. Así que vamos, vamos, vamos. Pues bueno chicas, lo primero que encontramos al abrir la puerta sería este banquito, os doy una vista general. Y por aquí, así, pero vamos a ir por partes. Lo primero que nos encontramos al entrar es este taburetito de Ikea, que me lo he cogido porque tanto sirve de asiento cuando se quiere poner mi Jimena y conmigo en el ordenador, y también de escaloncito para llegar a las partes altas del armario. Lo único que vais a ver sin terminar es la lámpara, porque como podéis apreciar, tiene un agujerito hecho, pero compré una lámpara en doradito, estilo ventilador, venía roto, venía rayado, lo tuve que devolver, y tardaban dos meses, hasta febrero no me traían el mismo, y les dije que no, que me devolvieran el dinero, que no lo quería. Entonces os pido, de favor, un favorazo grandísimo, ponedme en comentarios qué tipo de lámpara, etiquetarme lámparas que quedaran bonitas en esta habitación. Mi idea es que tenga tonos dorados y rositas, porque en la habitación muy blanca, todos los muebles son blancos, exceptuando toquecitos rosas que le he querido dar. Entonces la lámpara me gustaría que fuese doradita y tonos rosas. Pero bueno, ponedme en comentarios ideas de lámparas bonitas, por favor, para esta habitación, porque es lo único que me falta. Entonces, volviendo a la entrada, tengo esto que es de Ikea, tengo el tope de la puerta que me parece precioso, es como de terciopelo rosita, este lo compré en Teddy y lo compré antes de venirnos a la casa. Por ahí lo podéis ver que queda monísimo, son detallitos pero quedan súper bonitos. Y ahora ya vamos a ir entrando y os voy enseñando las cosas súper detenidamente. Bueno chicos, os voy enseñando por aquí el mueble. Este mueble no es unido, sino que son dos muebles por separado. El que viene unido es el de tres cajones y quedaba muy bajito, yo lo quería un poco más alto. Y me cogí el de cuatro por separado. O sea, son dos muebles independientes, por si alguna vez desmontaba la habitación o quería ponerlo en otra estancia para poder ponerlo en individuales. Luego, lo que sí he comprado, todo de Ikea. Lo que sí he comprado, el cristal es unido entero, de punta a punta, es también de Ikea y entonces da la sensación óptica de que es un mueble junto. Me parece una idea muy bonita. El cristal es en blanco, que queda genial y sale mucho más económico. Comprarlo en Ikea así junto, que te lo hagan. Luego, los cuadritos. Los cuadritos son de diseño. Os voy a poner todo linkeado a cajita de información de los muebles, de los cuadros, de todo lo que encuentren por la cajita de información. Bueno, la lamparita es de una tienda local, pero la podéis encontrar en muchos sitios que son de las que se llevan. Ahora, estaba dudando también si poner una así con el pie duradito, pero me parece que el toque de madera le da un punto cálido y súper bonita a la habitación. Luego, os enseño por aquí, os voy a traer más cerquita porque si no, no lo ven. Y os voy a enseñar también cómo tengo organizadas las cajoneras. Hoy va a ser un vídeo así por encimita y si queréis que os enseñe algo más exclusivamente, cómo tengo colocado el maquillaje, cómo tengo colocado el armario por dentro, aunque os lo voy a enseñar por encima, pero no voy a detener mucho, mucho en cada cosa porque si no, el vídeo se haría eterno. Os voy a ir diciendo de dónde es cada cosa y os voy a enseñar un poquito cómo lo tengo yo organizado. Así que me pongo detrás de la cámara y os lo enseño. Pues bueno, chicas, este va a ser el fondo de los vídeos que vais a ver siempre porque voy a grabar justo delante de ahí, por eso le he puesto lucecita, le he puesto la lámpara, he puesto como el fondo de los cuadros que a mí más me apetecía que vieseis y un poquito dándole mi estilo y mi toque para que sea la identidad del fondo de mis vídeos. Ahora mismo os voy a enseñar lo que tengo de decoración encima del mueble y empezamos por aquí. Las tres calabacitas porque tenía la decoración de otoño, son preciosas, son como de pedrería, súper bonitas, en rosita, en blanco y champán. Y estas, pues las voy a estar cambiando y ahora en Navidad voy a poner el pinito de Navidad y los adornitos de Navidad, pero en esta zona será como la temática de la época en la que nos encontremos. Por aquí que tengo esta bandejita que es de Teddy, las bandejitas me cuestan súper económicas, es de cristal y espejo y esta creo que costó 6 o 7 euros, no sé si es de primar o de Teddy. Esta no estoy muy segura, pero costó 7 euros, eso sí seguro. Aquí tengo mi cremita de mano y mi colonia que se ha vuelto súper favorita, que os la enseñé de la colección nueva de otoño de Mercadona, me gusta muchísimo. Y aquí suelo dejar en esta bandejita pues el reloj, los anillos y las cosas por la noche cuando me las quito. Por aquí que tengo, pues brochas súper bonitas en este cacharrito tan mono, son preciosas y estas las tengo aquí limpitas, porque como tengo tanta cantidad de brochas no las quiero llevar todas un anda. Estas son muy buenas, muy bonitas, las tengo aquí pues mientras adornando. Los cuadritos me encantan, son súper bonitos, este es de coco, una frase de coco, de florecitas, es una composición y esta frase de aquí con el marco doradito, es un dorado champán, suavecito, que me gusta mucho, me parece finísimo. Y estas todos son de deseo, lo voy a dejar etiquetado en la cajita de información por si os gusta la composición, que son compañeros a estos dos de aquí, que tengo encima del ordenador. Bueno, volviendo a esta zona, tengo aquí, volviendo a esta zona, tengo aquí también la bandejita esta que es de primar, con los perfumes que pues que me he hecho, o todos los días no, más bien de vez en cuando, cuando salgo me arreglo un poquito. Tengo este de Versace, el de Lolita Lempica, Coco Mamoiselle, que es mi favoritísimo, el 212 de Carolina Herrera, y bueno, tengo un poquito ahí, los más, digamos, los más caritos, los más exclusivos. Y luego tengo la cajonera esta grandísima, de 8 cajones. ¿Qué tengo por aquí? Os enseño rápidamente, pues camisetas de interior, jersey finitos, todavía me he quedado por rellenar bastante. Lo que vais a ver hoy es toda la ropa que tengo, esto es ropa de diario, para estar por casa, mallitas, lo tengo todo por ahí atrás, súper bien organizadito. Luego por aquí tengo más ropa de deporte, chándal, riñoneras, ropita todo, y cosas para andar, para hacer deporte, pues para el día a día, y cómoda. Luego tengo aquí las camisetas de verano, esto lo tengo que organizar mejor, pero lo tengo así de momento, la bellísima, por aquí tengo los pijamas y ropa interior, este cajón último, es todo de bikini y bañadores, trajes de baño, y por aquí al final tengo todos mis productos, mis lámparas y mis cositas para hacerme la uña. Y así es como tengo yo organizado las ocho cajoneras. Esta sería la vista general, y ahora me voy a venir hacia aquí, que sería la zona del tocador, del maquillaje y de trabajo. Porque la realidad es que estaba dudando entre poner en la mesa de maquillarme, debajo de la ventana o en este lado, pero con el espejo tan grande refleja mucho la luz y te ves muy bien. Y necesitaba la mesa que fuese larga, larga, larga y grandecita para poder poner también el ordenador. Esta también es de Ikea, he cogido dos cajoneras, Alex, y el tablero, el de dos metros, de dos metros creo que es, sí, el más grande que hay. Y todavía me sigue sobrando aquí un huequecito, pero ya no he querido achucharlo tanto, porque es la entrada de la habitación. Entonces, por aquí tengo mi ordenador, esta mantita es de Shein, que también la venden por Amazon, o la etiquetaré si la encuentro, con los pompones que me parecen preciosos. Y ahora en invierno, pues me gusta, porque la silla es un poquito delicada, que es esta de polipiel blanca, con metal, y se ensucia mucho con el maquillaje, y eso si la toca se ensucia bastante. Entonces le tengo echada la mantita, aparte de cuando me la quiero echar yo, o estas calentitas, pues que proteja un poco la silla. Esto lo tengo todo muy despejadito, me gusta mantenerlo despejadito. Al tablero este le voy a comprar un cristal, porque me parece que si no me va a durar dos días. Luego tengo los cuadritos que son de decenio. El espejo este, que es de Leroy Merlin, es de cuarto de baño. Pero es que me gusta mucho, este lo tenía ya desde mi piso de armilla, porque le pulsa al botón, se apaga la luz, y le vuelve a pulsar, y se enciende. No es una luz súper impresionante, pero para eso tengo este espejito, que también os lo dejaré etiquetado, que es de Amazon. Se encienden todas las luces y tal led, y para depilarte tiene aquí aumento, para maquillarte de más cerca, pues también sirve muchísimo. Sí, buenísimo. Por ahí. Luego por aquí que tengo, este organizador de Metracrilato, que es de Primark, con las cositas que más me he hecho de diario. El rímel que más me gusta ahora mismo, el brillito de labios, las cremas, los serum, un poquito de todo. Y por aquí, por este mueblecito, que también es de Ikea, todo es de Ikea, este grande, pues por ahí tendría en los cajones, bueno, aquí, esta cajonera la tengo entera, llena de maquillaje. La que tengo justo en el lado contrario, cosas de papelería, libreta, y cosas para el trabajo. Por aquí el maquillaje, y por aquí cremita, y cosas del pelo, planchas, secadores, cositas que, pues que tengo ahí guardadas para el cabello, o cosas sin estrenar, que me han ido llegando, que tengo que probar, etc. Y aquí arribita, tengo puesto, una velita que me encanta como huele, de las de Techa y de Mercadona. Tengo aquí otra bandejita, que esta no recuerdo muy bien si es de Teddy. Las bandejitas de estas con espejo, me gustan muchísimo. Y las tengo pues con el serum de noche, y colonias más de diario. Esto no son perfumes, son colonias, imitaciones, y cositas así. También tengo el spray de Avene, para la cara, y mis paletas, las más buenecitas, la de Huda Beauty, pues tengo por ejemplo, esta la Naked, la Urban Decay, de tonos básicos, tengo también, la de Murphy, por Jeffer Star, tengo esta de, de Too Faced, tengo un poquito las paletitas así, más especiales. Y por ahí tengo también, en esta estantería, me alejo un poco, pues tengo también un cuadrito, tengo una fotito de la boda, de nuestros amigos, por ahí, perfume en tamaño pequeño, ahí podéis verlo, y también paletitas de sombra, y una carcasa de móvil, de mi, y me naimía, que me encanta. Y así sería, como se ve esta esquinita. Le entra mucha luz, y para maquillarme, y trabajar, me viene genial, genial, genial. Luego, cositas que más os cuento, la alfombra, al final la encontré, en, en, la tienda Gisk, muy económica, y justo el rosa que yo buscaba, justo el rosa empolvaito, que yo buscaba. Y lo abres tal que así, y tengo más bien, cositas de bisutería, y cositas así más, pues eso, que me pongo ocasionalmente. Tiene un montón de cabida, y ahí es donde tengo, los colgantitos endoraditos, los colgantitos en plata, pendientitos pulseras, pendientes grandes, pendientes más pequeños, por aquí tengo anillitos, por aquí tengo los pendientitos, estos que me encantan tanto, que tiene, le van colgando cositas. Estos son de plata de Aliexpress, estos son de Shein, los del Copito, estos son de una tienda local, en fin, tengo unos cuantos. Y poco más, mi bolsita de Pandora, con los pañitos para limpiar la plata, y un poquito eso, son más bien cositas de bisutería, y cositas de diario. Y ya me voy a meter a enseñaros el armario, que os explico un poquito, cómo lo he organizado yo, y cómo lo tengo yo organizado por dentro. Es un armario de cuatro puertas, me tuvieron que sacar los enchufes, porque se quedaba el enchufe dentro, me lo tuvieron que sacar ahí al marquito del armario, que se ha quedado genial, para cuando enchufo las cámaras, para cargar, etc. Y os lo voy a enseñar un poquito por dentro, para que veáis como yo lo he organizado. Y aquí es donde tengo toda, toda, toda mi ropa, exceptuando los abrigos de invierno, que los tengo en otro armario, para salir rápido de casa, y cogerlos de ahí, aquí es donde tendría toda mi ropa. Y bueno chicas, os enseño un poquito el armario, si abrimos por aquí, me lo voy a llevar hasta allí, lo voy a abrir hasta allí. Al final le quise poner puertas, porque me parece mucho más limpio, no se ve si lo tienen un poco desorganizado, y los armarios abiertos pillan muchísimo polvo, tienes que tenerlo todo perfecto, en una gama de colores monocromática, para que quede todo súper bonito, y es más bien de postureo, que de utilidad. Entonces yo quería utilidad. Como podéis ver, los altillos los tengo todavía vacíos, porque es que tiene una cabida increíble, el armario mide casi 5 metros, por 2,60 de ancho, de alto, casi 5 de ancho, por 2,60 de alto, o 2,65 no lo sé, y mirad lo que más útil, más recomiendo, de este tipo de armario, porque como yo ya había puesto uno, en la habitación de matrimonio, sabía que es lo que quería, en este armario, en esta parte. Pues que, que he puesto por aquí, barras de colgar, los altillos, por eso he comprado, la escalerita esta de Ikea, por si tengo que coger algo, subir y cogerlo, pero ahora mismo tengo espacio suficiente, aquí está toda mi ropa, muchas me decís, pero si te llega ropa como para 3 vidas, ya, pero yo soy, ya me estáis viendo hoy, sudadera, ancha, comer, soy muy simple, muy cómoda, me gusta ir cómoda, y de trote para el día a día, con mis niñas, y yo soy feliz, con lo que soy feliz, no por tener 20.000 ropas, muchas, le digo a mi madre que se pida, le digo a mi hermana que se pida, les regalo, les doy, otras la mando a vender, no porque me lleguen 500 ropas, yo las meto todas en el armario, que no tengo, cuerpo para tanta ropa, en mi vida es para ponerme tantas cosas, pero es mi trabajo, a mí me llega tanta ropa, por mi trabajo, por enseñar a vosotros la calidad, las tallas, cómo queda, moderar, modelárolas, y por mi trabajo me llega mucha cantidad de ropa, pero no toda me la quedo, evidentemente, porque ni me hace feliz, ni la necesito, ni yo tengo mi estilo, y me gusta vestir así, y ser simple y sencilla, y la ropa, pues eso, soy feliz regalándola, dándole a mi mamá, a mi hermana, donándola, vendiéndola, la que me sobra ya mucha, la vendo, y eso es lo que hago con la ropa, para que os volvéis locas preguntándome, qué hago con tantísima ropa, no me la quedo, aquí tengo chaquetas, y rebetitas, por aquí tengo, vaqueritos, jersey gorditos de invierno, y la parte de abajo, botas, lo que os quería comentar, es que, lo más útil de un armario, es que le pongan las baldas, extraíbles, que se puedan sacar, y meter, ahora os voy a traer un poquito más de cerca, y os lo enseño bien, pues eso, como las meto, y las muevo, las saco, para que veáis un poquito, ahora lo muevo tú para acá, para que veáis la parte de allí del armario, pues eso, ir moviendo, que tú abres, y que dices, voy a buscar este vaquero, el otro, y lo tienes todo a mano, y lo estás viendo todo, si tú tienes que meter la mano al fondo, te lo digo en serio, que es que no, no te pones la ropa, entonces yo quería que estuviese todo muy a la mano, botitas, pues tiro de mi capón, lo abro, y veo todos los zapatos que tengo, elijo el que quiero, me lo pongo, esto pega con esto, lo otro pega con lo otro, y viendo las cosas, es como te las pones, si no, error, pues por aquí tengo, dijéramos, estas dos partes, la ropa más de diario, tanto de zapatos, como jersey, como vaquero, luego por aquí tengo las blusitas, las cositas más, pues más arregladitas, o más de otro tipo de tejido, pantalones de vestir, tengo esta zona, y todo esto, lo estáis viendo, que lo tengo vacío todavía, pero yo ya os quería hacer el room tour, y enseñaros tal como lo tenga, todo esto lo tengo vacío, que tengo que organizar todavía, complementos, gorras, gafas, bolsitos, los bolsitos más de marco, más exclusivitos, y luego, os voy a poner más por aquí, porque os voy a enseñar la otra parte, y por aquí lo organizo, todo esto también está bastante vacío, y por aquí lo tengo organizado de momento, cámara y cable, y cosas que lo tengo que organizar mejor, todo esto lo tengo que organizar mejor, porque ya os digo, que todo lo que veo aquí, es toda mi ropa, la que tengo, no tengo ni más ni menos que esta, por aquí tengo monito y vestido, más bien de verano, le he puesto ahí los bolsitos también de verano, más bolsos de mano, y bolsos de pajita, y por aquí, esta zona, este trocito pequeño, he puesto toda la ropa, de arreglar, y os vuelvo a coger con esta cámara, lo que os iba diciendo, esta zona de este trocito de armario, lo tengo con ropa, de arreglar, para eventos, para navidades, pues para vestidazos, para arreglar, para salir una noche de fiesta, ahora que no salgo nada, pues tengo este trocito, con toda esta ropa, para eso, y aquí quiero poner, pues zapatos, y cosas mejor organizadas, pero de momento, como me sobra espacio, pues lo tengo ahí, todos los cables de las cámaras, mochilas, etcétera, pues por ahí, arrumbaitos, pero os enseño un poquito, os quiero hacer un vídeo ahora, estas navidades, porque tengo vestidazos increíbles, de zara, lentejuela, color dorado, tengo vestidazos bandage, estos son más de verano, por los colores, este de otoño, es precioso, precioso, aquí tonos rojos y granates, lo he intentado dividir, como por colores, de más blancos, más rositas, más rojos, blancos, tonos crudos, los que son tonos pasteles, todos juntos, y luego ya va a los negros, verdes, tengo vestidazos ahora para navidad, haceros un vídeo, y terciopelos, tonos granates, rojitos, así que muy mono, esto lo tengo que organizar mejor, pero aquí son todas las diademas, y las cositas para el pelo, y en la parte de atrás, tengo bolsos de mano, bolsos de fiesta, y de boda, y esas cosas, y por aquí también, cositas para el pelo, diademitas, más especiales, y cositas más especiales, de momento lo tengo aquí, porque como esta parte, es la que menos toco, porque son cosas, que te pone un día, más exclusivito, pues no lo toco mucho, y ahí tengo bolsitos, lo mismo, más de vestir, que le van a los vestiditos, pues más si sale una noche, con tus tacones, y eso, y poco más, que la verdad, que lo que más recomiendo, de la organización, del armario por dentro, pues es, las baldas extraíbles, que tú coges, abres tu balda, sacas todo, y ves los vaqueros, que hay alante, los vaqueros, que tienes detrás, puedes coger el que quieras, puedes mirarlos, tranquilamente, y elegir el que quiere, y no desmontarlo todo, luego echas para atrás tu balda, lo mismo pasa con los jerseys, y aquí por ejemplo, tengo los zapatos, ¿veis? pues no quiero estos, quiero los de atrás, pues ya tenéis espacio, suficiente para verlos, y lo mismo, las botas, aquí tengo las botas, altas, 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 pues las tengo dobladitas ahí, o metidas en caja, que son las que menos utilizo, y poco más, así sería como tengo yo, organizado el armario, que tengo todavía, muchísimo hueco libre, y tampoco es lo que quieras, Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que este va a ser el nuevo fondo de los vídeos, o de la mayoría de los vídeos. Cuando estoy muy cansada, pues me iré al otro lado a sentarme en la cama, pero si no, pues este va a ser el fondo de los vídeos. Espero que os haya gustado el room tour, o house tour, como se diga esto, de la habitación, del vestidor, de grabación, de trabajo, en mi zona de paz y zen de la casa. Y ya está, que espero que de esta habitación salgan vídeos y creen vídeos chulísimos que os encanten, que ya nos metemos de lleno sí que sí con la Navidad, porque estaba a expensas de terminar ya este vídeo, no he querido esperarme a tener la lámpara, porque podían pasar 2 o 3 meses, y quería ya enseñaros alguna estancia de la casa terminada. A ver si en Navidad cuando decore todo, os enseño ya el house tour completo, que hace un añito que nos vinimos a vivir en esta casa, y todavía no hay ningún house tour con la casa mueblada. Así que ponedme, dadle mucho like a este vídeo y ponedmelo en comentarios si queréis que os enseñe la casa entera adornada de Navidad, y os enseñe todas las habitaciones, todas las cosas, los patios, las terrazas, la entrada, la salida, todo, todo. Y dadle mucho cariño a este vídeo, que me cuesta mucho trabajo grabarlo, a ver si ahora en la Navidad es que tenga mi marido vacaciones, me pueda grabar él a mí y será más fácil. Y ya está, que espero que os haya gustado, un besazo muy grandísimo. Si no estáis suscritas os invito a que lo hagáis y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias!